Estamos trabajando en los diferentes municipios como es Rivero, Bermúdez y Montes. Y aquí en el municipio de Sucre estamos desplegados todas nuestras facilitadoras en las diferentes áreas de los cursos de corticostura, lencería, foami, bisutería. Bueno, mira, trabajando enormemente como nos pide nuestro gobernador Edwin Rojas, Mujeres Productivas, donde muchas personas se distraen. Nosotros estamos buscando la paz, la producción. Y bueno, talento que tienen nuestras mujeres y a través del gobierno nacional, gobierno regional con el gobernador Edwin Rojas, estamos apalancando todos estos cursos que de alguna manera bajan los índices de desempleo. Y a través de Fundesoy, con nuestra gerente y nuestra amiga Jenny Geocarly, estamos haciendo un trabajo en conjunto con todos los supervisores para llegar a todas esas comunidades que muchas mujeres, lamentablemente, a lo mejor ocupaban su tiempo en otras cosas no productivas. Y bueno, ahora estamos dándole esas herramientas también de trabajo a través de un proyecto por consulado de feria de gobierno que pronto será aprobada. Y bueno, vamos a entregar máquinas de coser, vamos a hacer unos apoyos a esas mujeres que hacen esas tortas y muchas cosas maravillosas que vienen con el favor de Dios. ¿Qué nos puede hablar sobre el pago de los...? Ya en los próximos días estaremos anunciando la fecha que le vamos a pagar a los 4.300 abuelos. Así que abuelos, esperen que vienen sus pensiones, el pago de las pensiones y su atención, porque son ustedes maravillosos. Ustedes los abuelos han entregado mucho por este Estado y el gobernador está muy pendiente de ustedes. Y bueno, ahorita el día 12 tenemos una actividad, un paseo en Cocolán. Y bueno, abuelos, vienen cosas maravillosas para todos ustedes, gracias a nuestro gobernador Edwin Roja, un equipo maravilloso de Unixo y Fundesoy, trabajando para ustedes.